¿Tenéis instalado GA4 todos? ¿Más o menos? ¿No? ¿Qué tal? La primera experiencia mala, ¿no? Suele ocurrir. Vale, vamos a ver por qué GA4 es tan diferente a lo que conocemos. Entonces, nos tenemos que remontar casi a la prehistoria de lo que es Google Analytics. Antes Google Analytics no se llamaba así, se llamaba Urching. Urching era una herramienta que funcionaba bastante bien. Google la vio y lo que dijo, bueno, pues la compro. Sí, me pasa mucho eso. Cada vez que hablas de Google, ya sale. Entonces, Urching fue evolucionando al Google Analytics Classic y de ahí a Universal y es un poco lo que hemos conocido hasta ahora. ¿Cuál es la cuestión? Pues con el tema de la GDPR, el tema de que cada vez vamos más hacia un mundo sin cookies, pues la Unión Europea también con política tipo GDPR y similar, pues está poniendo coto a utilizar las cookies a lo loco. Incluso también con Apple, ¿no? No sé si los que tenéis Apple, pues bueno, estas cosas de que cada vez es mayor privacidad de cara al usuario, cosa que está bien, el problema es que para el tema de marketing, pues nos fastidia un poquillo. La cuestión está en que Firebase es otra herramienta totalmente distinta de otra gente que no tenía nada que ver con Google y lo que hizo Google en ese momento, pues como Urching cogió, compró y se la adoptó. Le cambio el nombre y poquito más. La diferencia entre Firebase y Universal Analytics es todo porque miden de una manera totalmente distinta y esa es la cuestión, de que sales de Universal y te metes en J4 y dices tú, ¿dónde me he metido? Porque no tiene nada que ver. Bastante distinto. Pero tiene sus ventajas y algunas de las ventajas es que permite medir tanto páginas web como aplicaciones, lo puedes medir, o sea, Firebase está pensado para eso y se pueden medir tanto distintos dominios, como imagínate que tienes una página web y pues midominio.es y midominio.it y midominio.pcd, ¿no? De Alemania y tal. Todo eso lo puedes medir con la misma cuenta de GA4 y distintas plataformas. Si tienes una web y si tienes una app, lo puedes medir en la misma cuenta. Se adapta al mundo sin cookies o está en ello, más bien, y pasamos de que existan los hits, que existan los eventos y que existan más cosas, a que directamente en GA4 todos son eventos. Entonces es todo muchísimo más fácil. Una página vista es un evento, descargar un documento es un evento, hacer scroll es otro evento. Entonces, bueno, pues ya está. Fácil. Todo evento y listo. Bueno, desaparece la tasa de rebote, desaparece el bounce rate, que es algo como que da un poco de cosita y si lo buscas en GA4 no va a aparecer porque en lugar de tasa de rebote está las sesiones con interacción, que básicamente es lo distinto, o sea, cambia. La tasa de rebote es alguien que entra y no hace nada, entonces se marcha, y en GA4 lo que mide es las sesiones que entran y hacen cosas. Hacen scroll, clican en algún sitio, son las sesiones con interacción, básicamente es justo al revés, pero bueno, que está ahí. Entonces si buscáis tasa de rebote, que es bastante típico buscarlo, no lo vais a encontrar. Desaparecen los objetivos y ahora solamente hay conversiones. Y esto es interesante porque facilita bastante el trabajo una vez se entiende. Medición mejorada, simplemente tú metes el script de GA4, está funcionando en tu página web perfectamente y de manera automágica lo que tienes es que mides tanto las páginas vistas, como hacia Universal, los desplazamientos, los clics en enlaces de salida y un par de cosillas más. Entonces ya ahí estás midiendo eventos fácilmente sin tú tocar nada, más que aceptar. Y los informes en Google Analytics están bastante bien porque si os fijáis aquí es como un embudo, es como un funnel. Entonces empiezas con adquisición, luego la interacción, monetización y retención. Y es un poco el típico embudo que estamos acostumbrados en marketing. Cada uno de estos informes responden a distintas preguntas. Pues en tiempo real, ¿qué es lo que está pasando? ¿De dónde vienen las visitas? Adquisición. ¿Qué hacen dentro de ella? Interacción y si convierten o no convierten, ¿qué es a lo que venimos? Pues la monetización. Y también tenemos la retención que estaría un poco entre medias y el usuario, pues información del usuario. Tanto de grupo demográfico como del dispositivo del usuario, que cada vez es más importante. O en GA4 es más importante que en Universal. Los problemas, porque hay cosas. GA4 todavía está en desarrollo. Se supone que el 1 de julio de este año, Universal se va a morir. Va a quedar ahí muerto sin... Bueno, que no va a recoger más datos. Vas a poder acceder a ellos, pero no va a recoger más datos. Entonces, GA4 todavía está en desarrollo. Y pasan cosas. ¿Pasan qué? Cuando te empiezas a familiarizar un poco con la estructura que tiene, pues de repente Google dice, pues mira, en lugar de tener las conversiones y los eventos aquí, te los voy a mover a administrar o te los voy a mover a no sé dónde. Y es bastante habitual. De hecho, faltan temas como de e-commerce, como información de e-commerce bastante importante, que todavía no está. Entonces, como dar el paso para algunas empresas, empresa grande, no... Es como muy... De momento no. Y de hecho, para la versión de pago de Google, la 360, ya se ha dicho que en julio de este año no va a desaparecer, sino que se va a prolongar un añito más por lo menos. Así que veremos. O sea, se supone que en julio desaparece o no. Hay que verlo. No existen vistas de propiedad. Es decir, tú en una página web, tú lo que podías hacer era crear distintas vistas y decir, bueno, pues únicamente vistas de orgánico, vistas de tráfico orgánico para saber cuánta gente te viene. Y es más práctico, porque si tienes un perfil, pues únicamente SEO, dices, me interesa esto y no me interesa la gente que te viene de publicidad. Y ahora lo que cambia son flujos de datos, que es una manera diferente de ver esos datos. Esos flujos de datos serían, pues la web sería la app. Y de momento esa opción de vistas de, pues que simplemente quiero excluir este tráfico, como que no estaría. El histórico, evidentemente, de Universal a GA4 se pierde, porque cambia totalmente la manera de medir, y los datos no van a coincidir. Entonces, tú en una página web que tengas Universal y GA4, que es lo que se recomienda hasta que Universal muera, los datos de usuarios, los datos que hacen las distintas interacciones, no van a ser iguales. Y otro punto importante es que GA4 es bastante más lento que Universal. O sea, tú metes ahí, creas un evento, haces alguna modificación, lo que sea, recogerlo, recoge, pero tarda entre 24 y 48 horas en aparecer en los informes. Entonces, muchas veces, si no sabes, piensas, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué he liado? Que no sé qué. Y es simplemente la herramienta que a veces, pues, simplemente que tarda. Entonces, de normal, tú una vez la instalas, la herramienta, como que tienes que esperar, dicen 48, lo habitual es verdad que son 24 horas. En 24 horas deberías de estar funcionando. Deberías de empezar a ver en los informes, bueno, pues las distintas visitas y las distintas interacciones que se van realizando. Es verdad que en tiempo real, pues, evidentemente, ahí sí que lo estás recogiendo. Y siempre se recomienda entrar en la web en modo incógnito cuando haces estas cosas por tema de caché y tal. Bien. Configuraciones mínimas de GA4, que básicamente es un poco el ABC de lo que deberíamos de hacer. Cuando estás configurando GA4, ya te aparecen, pues, distintos elementos que tienes que realizar. No está de más pasarte por ahí y revisar si lo has metido bien. Porque a veces pasan este tipo de cosas, ¿no? Pues dejar el tema del dólar en lugar del euro, la zona horaria, revisar la edición mejorada conforme está todo ok, todo lo que se debería de estar funcionando, está funcionando. Simplemente que estén todas las casillas en verde, bueno, en este caso en azul. Definir roles de usuario, es decir, si necesitas que haya más gente con acceso a esta herramienta, ojo aquí cuidado con el tema de los roles, por si es, pues, administrador, alguien que no debería de ser administrador o que se ha ido de la empresa, este tipo de cosas, porque se pueden hacer pirulas. Y filtrar tráfico interno, ¿no? Si tú entras habitualmente en página web, pues, como que vas a ensuciar las métricas. Bien. Estas son las configuraciones como más iniciales y luego otro punto importante es Google Signals. Google Signals lo que trata es un poco de recabar información, ya no tanto del usuario, sino como de ese mismo usuario, sus distintos dispositivos. Tema de las cookies, ¿no? Que cada vez, pues, se le está poniendo un poco de trabas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues, lo que ocurre principalmente es que Google dice, bueno, pues, voy a jugar con los datos que tengo de este usuario. O sea, si estoy logueado en el Google Chrome, si estoy logueado en alguna aplicación, si estoy logueado, pues, mi teléfono es Android, ¿no? Por aquí, por allá, puede un poco saber si tú has entrado varias veces en esa página y digamos como que esa sesión o ese usuario lo está identificando, ¿no? Y ese es un punto como bastante importante de GA4, el permitir crear informes dispositivo y lo que te permite al final es hacer mejor remarketing, porque está sabiendo exactamente que este usuario que ha entrado desde el móvil en Chrome y desde el ordenador en Safari, pues, es la misma persona. Conservación de datos. De manera predeterminada, los datos de usuarios y de eventos están como dos meses. Bastante poco tiempo. Hay que modificarlo aquí en Administrar. Bueno, te vas aquí, Ajustes de datos, Conservación, y modificas de dos a catorce meses, que es lo máximo. Simplemente eso, pero bueno, de manera predeterminada hasta dos, entonces estamos perdiendo información. Vincular con otros productos de Google, es decir, si tú estás utilizando Google Ads, es fundamental que lo vincules con Google Analytics, pues, para recoger esos datos y un poco jugar. Lo mismo con Search Console y en menor medida Google Optimize, que de hecho, como que todas las otras herramientas de Google se han ido acoplando a GA4 muy recientemente. Entonces, como que tiene poquito recorrido. Pero, eso, en general, cuanta más información le estés dando a Google, más posibilidades tienes un poco tú también de jugar con esos datos para hacer Google Ads, etc. Bien, en cuanto a cambiar la atribución, de manera predeterminada, la atribución que aparece, no recuerdo exactamente cuál era, pero no nos interesa. Nos quedamos con eso, hay que modificarla. Existe, bueno, la atribución es de una venta, sí, de una venta, vamos a poner, ubicarnos como que es un e-commerce. Entonces, en ese e-commerce, esa venta, ese usuario que ha pasado por, viene desde publicidad en redes sociales, viene más tarde, pasa por orgánico. Después, viene otra vez por un anuncio en Google Ads, como que pasa por distintos canales. Entonces, según la atribución, dependiendo del tipo de atribución, tú vas a decir, oye, pues, esta compra viene del último clic. Pues, imaginémonos que sea de, lo que decía, de un anuncio de publicidad, de Google Ads, vale. O el primer clic. El primer clic era un anuncio de redes sociales, o lineal, que es un poco el combinar los distintos canales y decidir, oye, pues, a ti, tú te llevas este 33, tú un 33 y tú un 33, ¿no? Digamos como que reparte. Entonces, dependiendo de la atribución, los datos van a ser bastante diferentes. De manera, lo más recomendable, es utilizar el último clic. La atribución último clic sería como lo más óptimo. Que luego es verdad que luego tú también deberías de revisar y decir, oye, pues, sí, esto tiene sentido, esto no tiene sentido. Pero de manera predeterminada, último clic. Crear eventos. Esta también es una recomendación, que básicamente es un poco para que nos entendamos los logros. Cualquier logro que realiza el usuario en nuestra página web, debería de estar recogido aquí. Deberíamos de estar midiéndolo. Si clica en un botón que para nosotros es fundamental y clave, ahí tendríamos que estar midiendo. Y existen tres tipos de eventos. Los eventos de medición mejorada, que era lo que veíamos que simplemente por instalar GA4, ya estaba recogiendo automáticamente. Esos están ahí, estos eventos de medición mejorada. Y poco más hay que hacer. Tenemos los eventos recomendados. Los eventos recomendados son recomendaciones de Google de para según qué cosas, que son bastante habituales, sí que puede ser útil tenerlos ahí. Es como un cajón desastre que nos da. Y dices, oye, si quieres, echa un vistazo a ver si te encaja alguno y lo añades. Y la otra opción, que es lo que vamos a ver después, son los eventos personalizados. Que es básicamente el, quiero seleccionar exactamente esto, y lo voy a medir y lo voy a medir a mi manera y como yo quiero. Que es lo interesante. Eventos de medición mejorada. Los que son, o algunos de ellos, si el vídeo se ha completado, si un usuario está viendo un vídeo y está completo, pues marca como, oye, el vídeo se ha completado. Descarga un documento, también aparece. Hace clic en no sé qué. Hace scroll en la página, también aparece. Bueno, aquí poco más hay que hacer, salvo que si quisieses, tendrías la opción de deseleccionar esto. Que desde mi punto de vista, pues no lo aconsejo. Porque ya que está midiendo, pues que mira. Eventos recomendados. Aquí en esta página web, tenemos acceso a, como, distintos tipos de, distintos tipos de eventos, en función del tipo de página web. Y esto va cambiando. A día de hoy tenemos todas las propiedades, ventas online y juegos. Y ahí es el cajón desastre que comentaba. Oye, tenemos este evento. Impresión de publicidad. Pues lo podemos añadir. Si tenemos algo parecido, lo podemos añadir. Una compra. Esto ya aparece de manera predeterminada. O si un usuario se loguea, pues tenemos ahí ese evento que nos lo va a dar bastante masticado. Podéis acceder aquí, o simplemente buscando eventos, eventos recomendados, tabla de eventos recomendados GA4, nos va a aparecer. Y va cambiando, porque antes era de una manera distinta. Los personalizados, básicamente es, ¿cómo quiero que se llame este evento? ¿Qué parámetros quiero que tenga? Y básicamente, un poco tú decidir qué es lo que quieres que haga. Para crear un evento personalizado, tienes que revisar la lista de eventos, tanto automáticos como recomendados, para ver si hay alguno que se pueda ajustar. Y si no, pues utilizamos Tag Manager. Yo utilizo Tag Manager. Es una herramienta que, de primera vez, es un poco árida, pero que seré súper interesante. Y vamos a verlo. Entonces, ¿cómo vamos a crear un evento personalizado de GA4 con Tag Manager? Bien. Lo primero de todo es, ¿qué es lo que queremos medir? Antes de ponernos con todo el jaleo, saber exactamente qué queremos medir. En este caso, he puesto de ejemplo la página web de WordPress Coruña, en concreto, esta Meetup. Y yo lo que quiero medir es este enlace de aquí que pone apúntate y que redirige a la Meetup. A la página web de Meetup. Entonces, más o menos vas buscando y dices, bueno, tiene aquí un enlace que redirige hacia Meetup y que tiene el nombre de, bueno, el texto, el enlace de apúntate. Hay varias opciones de hacerlo. Yo me voy a ir un poco por la más sencilla y lo que haremos es crear un activador. El activador es un click test, ¿vale? O sea, tú aquí, esto es Tag Manager, es distinto, ya estamos pasando a otra herramienta. Básicamente, lo que hace este activador es que se va a activar, lo que suceda, se va a activar cuando se haga clic en alguno de los elementos y que ese elemento contenga en click test, cuando se haga clic, pues ese texto. En este caso, apúntate, que era lo que veíamos aquí. Tiene que coincidir el texto aquí y allí. Puede ser contiene, puede ser exactamente, empezar por, etcétera. Como que te da bastantes opciones en ese sentido. Una vez tengas eso, una vez tengas el activador con ese click test, que ahí le podrías añadir distintas opciones a mayores para que, básicamente, pulir y que no haya como falsos, como que no haya falsos positivos, ¿sí? Lo puedes ir ajustando y lo puedes ir complicando para que sea exactamente lo que tú quieres. También puedes utilizar identificadores, CSS, un montón de historias. Pero yo aquí con esto, por ser como más sencillo, le meto click test. Pero vamos, por opciones hay a aburrir. Y puedes combinarlas. Puede ser click test y con la clase CSS, la que sea. Bien. Entonces, tenemos aquí el activador y ¿qué es lo que va a activar? Pues va a activar esta etiqueta. Esta etiqueta que tenemos aquí en Tag Manager, vemos aquí, tenemos las etiquetas, activadores, variables, etcétera, le vamos a poner un nombre y ese nombre tiene que ser un nombre descritivo para que dentro de dos meses nos sigamos acordando y digamos, ah, vale, es esto. Y no, ni idea. Entonces, GA4, podríamos añadir GA4 evento, clic en apúntate y esta etiqueta va a ser Google Analytics evento de GA4. Básicamente aquí ya te da la opción, un listado de distintas etiquetas para que selecciones, pues eventos de GA4, tema de Hotjar también y un montón de otras herramientas. Le metes la etiqueta de configuración, en este caso, GA4, todas las páginas, que básicamente es el código que está vinculado al identificador de GA4, ¿vale? O sea, es como el script, el script inicial de GA4, pues al final lo que tiene es el DNI, el identificador, que lo pegas en Tag Manager y simplemente pues como que te facilita bastante el trabajo. Y el nombre del evento es este de aquí, clic en apúntate, ¿vale? Tag Manager es a lo mejor un poco de primeras más complejillo, tiene un poco más de miga, pero este está chulo. Entonces, clic en apúntate y este evento se va a activar cuando alguien haga clic en ese texto que ponga apúntate, nos iríamos a Tag Assistant que básicamente Tag Assistant es un poco como te permite revisar toda la página web, te permite revisar todos los eventos que suceden en la página web. Entonces, aquí ocurrió que se puso a cargar las distintas páginas, estos asteriscos azules son las páginas y aquí es un poco lo que va ocurriendo. En este caso fue cuando hice clic en apúntate y esta etiqueta como que se activa. Entonces, lo que vemos aquí es que evidentemente este evento está funcionando, ¿vale? Este evento se está activando exactamente cuando nosotros queremos que se active. Y al mismo tiempo también podemos irnos al DebugView que es ya en Analytics, ¿vale? O sea, nos volvemos otra vez a Analytics y nos venimos aquí a Ajustes y abajo de todo en DebugView vemos un poco lo que va ocurriendo como en el preciso instante, ¿no? En tiempo real en la página web. Y lo que vemos aquí es que se está mostrando el evento de clic en apúntate. Básicamente lo que hemos hecho es activar este... O sea, ¿me seguís aquí? Bien, pues básicamente ahora cuando clique tiene que aparecer un evento en GA4. Vale, estamos aquí y tenemos que esperar 24 horas. Más o menos 24 horas. Claro, durante ese tiempo estarás pensando a ver, hice, no hice, me comí algún paso, esperas 24 horas y te va a aparecer en los informes. Tú aquí te vienes a los distintos informes, en este caso eventos, ojo con el periodo también porque a veces juegan malas pasadas. Aquí aparecería clic en apúntate y vemos, pues número de eventos 4, total de usuarios 3. Vale, lo estamos recogiendo. Con esa información que tenemos decimos, ostras, pero es que este punto, este evento es súper importante para nosotros, queremos que sea una conversión, como que es uno de los puntos más importantes en nuestro sitio web. Bueno, pues nos venimos a eventos otra vez, aquí otra vez a administrar, eventos y seleccionamos esta casilla, marcar como conversión, ya está. Ya la tenemos, ya es una conversión en lugar de un evento, es como un evento ciclado, por decirlo de alguna manera, porque entendemos que es como más importante. Bien, con esta información, sea evento, sea conversión, nosotros nos lo podemos llevar tanto a Data Studio como a exploraciones. Entonces, aquí tenemos los distintos eventos que vayamos añadiendo y, bueno, pues está bien para hacer nuestros informes o bien para nosotros mismos o bien para el cliente o para nuestro jefe o para quien sea. Esto es de Data Studio, esto, bueno, pues es un diseño de Data Studio y tal, que aquí tiene pues distintos eventos que son importantes para un cliente. Y por otro lado, son, bueno, aquí están las exploraciones, que es una de las opciones de GA4, que no lo he comentado hasta ahora, pero está bastante bien, está bastante, bastante bien, aunque tiene un poquito de miga también. Es, si aquí veíamos los distintos informes de lo del funnel y tal, bueno, pues es la de justamente abajo y ahí lo que aparece es que tú puedes combinar todo lo que quieras, le puedes, o sea, puedes meter los eventos, dimensiones, meterle distintos formatos de visualización y un poco, pues jugar. A mí personalmente me parece como más interesante Data Studio porque estoy más acostumbrado, pero que las exploraciones de GA4 están bastante chulas, también es así. Bien, bueno, pues ahora como lo más gordo ya está ya. Referentes y recursos un poco para estar bien informado, que esto está bastante a la orden del día. Para mí, gente interesante, o sea, Ñaki Huerta, fundamental, fundamental también seguirlo en Twitter y su curso de GA4 en YouTube, que es hace un año y es un problema porque hay cosas que ya han cambiado. Entonces, si dices tú, si te dice Ñaki, oye, tienes que ir a tal, 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 bueno, a lo mejor no es tal, 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 pero es más o menos por ahí, van cambiando cositas. Pero vamos, que el contenido está súper bien. Bryce Calvo también comparte pues información, lo que veíamos que comentaba antes de cambios en el e-commerce, nuevos eventos, no sé qué, lo decía este chico. Juan González Villa, que es más deseo, pero como que está muy metido en el tema de Google, ¿vale? Todo lo que hace Google pues lo va compartiendo. Y la newsletter de 10 links azules pues hace clara referencia al tema de las SERPs y del SERP. Simo Java y Julius Fedorovicus, que son ya, pues bueno, de habla inglesa. Su canal de YouTube, Analytics Mania, que está brutal. O sea, si queréis echarle un vistazo, la verdad que súper interesante. Y por recursos, pues bueno, el centro de asistencia de Analytics, el típico, la comunidad de expertos de Google Analytics, Datola, que es una comunidad de analítica digital y hay bastante gente aquí en Coruña, tenemos, hay músculo, hay músculo de analítica. Extensión Analytics de Buller, que este está súper guay, es una extensión para Google y cuando te vas a inspeccionar, como una de las opciones que hay de, no me acuerdo en inspeccionar, pero bueno, que te aparece el de Buller y puedes ver un poco los distintos eventos. Y está brutal porque puedes ver los tuyos y puedes ver los de otras, los de otras empresas, los de la competencia y saber un poco qué es lo que están haciendo con GA4 y bueno, inspirarse, copiar, lo que queráis. Otro plugin, este es de WordPress y que está brutal y espectacular, es el de Thomas Heiger, el de Google Tag Manager for WordPress, que tiene un montón de tiempo y bueno, pues lo ha actualizado ahora a GA4 y básicamente lo que te permite es en el Data Layer, en la variable de capa, en la variable de capa de datos, meter más información, toda la información que quieras y está muy bien. Es como te quitas, te quitas historias de encima, ¿no? y luego dos libros, el de GA4, Medio y Bencerás, no me lo he leído, pero Iñaki Gorostiza es el tío de Linens, que bueno, es una agencia también tema analítica y que no hay duda, o sea, vas a tiro fijo, no vas a meter la pata, y Link Analytics de Alistar Kroll, que este también está más bien, pero es como más parte estratégica, más de qué necesito medir, qué no necesito medir, está guay. Y bueno, recuerda que todo lo que hemos visto ahora, pues a lo mejor puede estar dentro de unos meses, o a lo mejor pues hay que cambiar y hay que hacer otra mitad, o lo que sea, ¿vale? Todo esto está totalmente en desarrollo, está bien, está interesante, veremos si muere Universal en julio, o si le dan un tiempo extra. Y nada más, esto sería un poco todo. Y nada más, lo que sea, 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 lo que sea,